Hola, mi nombre es Alondra Núñez, vivo en Orange, California, vivo con mis padres y mis tres hermanos. ¿Y a qué te dedicas? Me trabajo en una compañía que es imprenta. Tengo dos trabajos, uno en la mañana y uno en la noche. Aparte de trabajar dos turnos para ayudar a mis padres, también tengo metas en la vida. Pero mi meta principal es ser una gran cantante. ¿Tienes pareja o no? Sí. No querías decir. Sí, de muy poco tiempo, pero sí. Tenía tres años queriendo venir, pero el miedo al que dirán siempre me lo impedía. Pero esta vez tengo el apoyo de toda mi familia y amigos y nada me va a impedir ser una cantante. Yo soy el que atropella hasta tu paso. Yo soy el que se duerme en cada puerta. Yo soy al que ya nadie le hace caso. Solo porque mi madre ya está muerta. Igual que tú alguna vez yo tuve cama, igual que tú yo disfruté cada mañana. Los domingos de la mano de mi madre, íbamos juntos a la tumba de mi padre. Alguna vez la vida fue conmigo amable. Alguna vez tuve también casa y juguetes. Pero de pronto me llegó la mala suerte. Y una mañana ya no despertó mi madre. ¿Por qué esa canción, Alondra? Porque es una canción que a mis tíos les gusta mucho, a los hermanos de mi mamá. Y es algo que son canciones que ya no se escuchan y son canciones que a mí me siguen llegando, como que me emociona. Y es una canción muy bonita para mí. Yo creo que la afinación se falló esta noche. Sigue adelante, yo no te voy a dar el paso esta noche. Está bien, está bien. Yo se lo voy a dar, Ana. Se lo voy a dar porque me gustó que cantaste con sentimiento. Muchas gracias. Se entregó. Se entregó. Qué bien. Y el público reaccionó padre. Muchas gracias. Don Chet. A ver, Don Chet. Las reinas de la babadora te están mandando ahí. ¿Quieres entrar a la babadora, Alondra, o vuelves otra? ¿Le entra a la babadora? Que venga la babadora para... Ay. Me da mucha ternura, Alondra, la verdad, Alondra. Estás emocionada, ¿verdad? Por estar ahí. No te lo esperabas estar aquí en este punto, ¿verdad? Tu mamá se emocionó muchísimo cuando estabas cantando. Yo la estaba viendo y todavía se le ve contenta, pase lo que pase. ¡Te amo, hija! Eso vale oro, la verdad. Pero las reglas son así. El público ya votó y en este momento te tengo que decir que 8 de cada 10 personas, Alondra. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa expresión? ¿Sí pasa, hija? ¿Sí pasa? ¿Qué es? ¿Sí pasa? Bueno, déjame decirte que 8 de cada 10 personas, a pesar de tus lágrimas y de tu emoción, han decidido... ¿Qué sí pasa? Alondra... ¿Su mamá? Lo lamento. No. ¿Qué? Por tus lágrimas, porque sí pasa. ¡Sí pasa! ¡Qué lindo verla tan contenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.